También hay esto a nombre de Erick Esquivel y esto a nombre de Manuel López y su iglesia allá en Estados Unidos. Aquí va algún juguetito, dulces, galletas, en fin, juguitos y hay alguna gelatina. Dios te bendiga mamita. Amigos, rato le estamos siguiendo la pista a esta señora que anda vendiendo verdura de puerta en puerta. Toca, le abren y la gente le compra verdura. Yo le calculo a esta señora unos sus 85 años de vida y a la nena unos 10, 11 años y ellas andan trabajando bajo el ardiente sol. Miren ustedes a esta hora del día, 11 con 35 minutos, ya casi del mediodía. La vamos a bendecir con una su canasta. Miren ustedes a nombre de Erick Esquivel. Buenas tardes señora. ¿Cómo está? Anda trabajando. Muy bien. Hemos visto, seguido la pista allí y la queremos bendecir. Dios le ha mandado a usted esta canasta con algunos seres comestibles y una su cajita de galletas. A veces uno no tiene la posibilidad, pero hay gente buena que siempre piensa en las gentes luchadoras como usted. ¿Me la acepta? Se la regalo con mucho cariño. Bien, gracias. Sí, que Dios la bendiga y que pase una feliz navidad. Que Dios también lo bendiga también Dios por darnos esto también. Que Dios los bendiga a ustedes por ayudarnos. Sí. Sí, muchas gracias. Muy bien. Felicidades también por trabajar y la nena también, ¿verdad? Anda trabajando. Vamos a ver qué nos sale en esta bolsa regalona para la nena. Que bueno que sepa cómo se gana el pisto, pero, ¿verdad? Una muñequita para que la pongan que sea de adorno por ahí, ¿verdad? Y algunas galletitas también ahí. Esto a nombre de Erick Esquivel y esto a nombre de don Asbel López y su iglesia allá en Estados Unidos. Aquí va algún juguetito, dulces, galletas, en fin, juguitos y ahí alguna gelatina. Dios te bendiga, mamita. Felicidades por acompañar a tu abuela. Amén. Que le vaya bien. Gracias. Gracias.